Y aquí están los pocos dulces pasando manos Ella me la pasa suave por el cuello Y voy sintiendo costillitas en el cuerpo entero ¡Cocotúa! ¡Pásame la mano! ¡Ay, ay! Mi cuerpo se siente, se siente raro Esa mujer le pone la mano Mi cuerpo se siente raro Esa mujer le pone la mano Siento que en la piel me salen bonitas Siento que en la piel me salen bonitas Voy sintiendo una cosita ¡Ay, qué rica! Voy sintiendo una cosita ¡Qué riquita! ¡Pásame la manito! ¡Pá ponerme loquito! 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 Mami, pásale la mano a este cojotú Pásame la manito, pa' ponerme loquito 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 Pásame la mano, por el pecho, por el tocote, por los buches, por el hombro, mírate un chin, mírate un chin Pásame la mano, por el finazo, por ahí también, y otra vez Pásame la mano, por el finazo, por ahí también, y otra vez Pásame la mano, Pásame la mano Pásame la mano, Pásame la mano, Pásame la mano Gracias.